Pues porque son sims, mija. Pues porque son vatos que necesitan un chingo de atención femenina. Son vatos que idealizan a las mujeres. Son vatos que quieren comprar a las mujeres. Y entonces piensan que entre más esfuerzo hagan, van a conseguir a la morra. Esos vatos igual van a esforzarse. Esos vatos, si usted los trata mal, si usted los trata bien, igual la van a perseguir. No son una buena referencia de lo que funciona con los hombres. Sobre todo si a usted le gustan los alfa. Sobre todo si a usted le gustan los vatos de alto valor. ¿Por qué? Porque nos comportamos totalmente diferente a esos vatos. Esos vatos simps no son una buena referencia. Y usted los está tomando como referencia y para quererme contradecir. No, mija, mire, un vato simp, no importa lo que usted le haga, ahí va a estar. Va a ser su tapete para que lo pise. No es el tipo de vato que a usted le gusta. Entonces, a los vatos no nos gusta que nos traten mal, no nos gusta que se hagan las difíciles. ¿Por qué? Y se lo explico. Por eso tenemos tres minutos, mija. El vato le gusta competir y le gusta trabajar cuando está persiguiendo objetos sobre objetivos que se logran. Y una vez que se logró, se olvidan y se va al siguiente objetivo. Si usted pone al vato a competir, a que le cueste trabajo, ¿cuándo lo logre? Ok, le va a sacar lo competitivo. Cuando lo logre, la va a mandar a la verga, mija. ¿Les ha pasado? Confirmen aquí. ¿Cuántos de ustedes les ha pasado que el vato le echó un chingo de ganas y ya que lo consiguió, las mandó a la verga? Ah, bueno, pues por eso está aquí, mija. Porque lo que aquí se logra es otra cosa. Es conectar con el vato en otro lugar. Punto número dos de por qué es una mala referencia esto. Porque las morras están pensando como a las morras sí les gusta el vato que se hace el difícil, el vato que se hace el interesante. Piensan que a los vatos igual nos funciona. Y punto número tres, hay un chingo de simps dándoles la razón porque los vatos simps son como estos malos creadores de contenido que le dice a la gente lo que quieren escuchar para conseguir likes. Lo mismo los vatos. Los simps dicen lo que creen que las mujeres quieren oír para conseguir su aprobación. Bueno, porque los hombres sí nos convencemos a partir de palabras, las mujeres no. Entonces los vatos dicen cosas como a mí me gusta que sea mamona, que sea difícil porque las fáciles no me importan. Eso dice el vato porque es un vato simp que no lo cree realmente, pero cree que diciendo esto va a convencer a las morras mamonas que lo mandan a la verga. Las va a convencer de darle una oportunidad a él porque así piensa el vato simp. No es verdad, mija. ¿Quieren las netas? Nos vemos al rato a las ocho en el live en YouTube. Y para mis compas de Guadalajara, ya están los boletos. Ahí está el link en Instagram para registrarse al after. Regístrese rápido porque se acaban rápido mi compa. Boletos en Boletópolis. En Instagram está el link. No, mija, usted está equivocada. Y por esta equivocación es que empezamos el Viernes de Morras. Porque una dice, si le interesaría, si le interesara me buscaría. ¿Y qué tiene usted para argumentar eso? Pues que a los vatos que les intereso me buscan. No, mija, usted, más bien los vatos surgidos la buscan. O sea, los simps la buscan. Pero ¿qué cree, mija? La buscan a usted y a todas. Eso no es un parámetro. Los vatos que a usted le interesan, por eso es la gran dicotomía de las morras. El vato que me gusta, no me busca. Porque no la va a ir a buscar. Porque el vato que le gusta a usted, le gusta a todas. Así que ese vato se va a quedar con la morra que le eche más ganas. Obviamente, es lógico. En cambio, usted, esperando a que él la busque a usted, pues se va a quedar esperando. O se va a tener que conformar con uno de los que las buscan. Esos que no le gustan, pues si quiere usted quédese con uno de esos y no sigue el canal. Si quiere saber cómo atrapar al que sí le gusta, sigue el canal, mija. Nos vamos al rato en YouTube. Mire, mija, no es Viernes de Morras, pero no hay pedo. Igual le contesto porque se me va a pasar mañana o no vamos a encontrar esta pregunta. Y esto es importante y esto me lo han estado preguntando mucho. Morras. Hay que entender la diferencia entre dejarlo con las ganas y dejarlo queriendo más. Son dos cosas diferentes. Son dos expresiones diferentes. Dejarlo con las ganas es una experiencia negativa. Es una experiencia de frustración, de algo que no se logra, de algo que no funciona. Y da muchas malas señales. Da la sensación de que no funciona, algo no está conectando, algo no está operando. Dejarlo con ganas de más es porque algo conecta, porque algo sucede y es emocionante y entonces quiere más el vato. Y entonces cuando se va la morra se queda pensando y dice, verga, yo quiero volver a ver esta morra por lo que sucede durante la cita, durante el encuentro. Y entonces sí, usted va y hace otra vez. No, mija, no se supone. Por eso se sale con la gente. No se asume, se lee, se observa. No se supone, mija. Que el vato salga con usted no afirma que usted le gusta. Que el vato le conteste en los mensajes no afirma que usted le gusta. Ese es el pedo. Que muchas morras por eso se confunden. Que el vato le conteste y le dé atención no significa que usted le gusta al vato y que el vato va a andar con usted y por eso se emputan. Le di todo, igual se fue, pues sí, porque a usted no le gustaba, mija. Por eso se llama la pinza. Son los dos lados. A las mujeres les cuesta trabajo entender esto porque las morras no tienen tanto pedo con este lado. Los hombres sí, somos animales, mija. Asúmalos, ¿se acuerda, chango soldado? Si nos importa el físico, si nos tiene que gustar la morra, si nos tiene que prender la morra, pinza, mija, pinza. Hay que tratarlo bien, hay que ser cariñosa, hay que buscarlo, pero también hay que atraerlo. Si usted no le atrae, de todos modos le... Ahí le va, mija. Piense que si lo que usted está queriendo hacer es generar una experiencia positiva, tiene que conocer al vato antes que nada. Es decir, antes de la primera cita yo le recomiendo que más o menos ya tenga ubicado, pues por lo menos el sentido del humor del vato. ¿De qué se ríe? ¿Qué tipo de cosas le gustan? ¿De qué tipo de cosas habla? ¿Por qué? Porque empieza a generar líneas claras de conversación. Entonces, yo le recomiendo que traiga líneas claras. Trate de mantener la primera cita corta. Usted diga, no, es que tengo otra que hacer. Pero acuérdese, cortito, interesante, emocionante, intenso, mija. Llega, lo saluda, lo agarra, se acerca. Más que qué va a decir. Asegúrase de que el vato la abuela, de que lo toque, toquele el brazo, acérquese. Que el vato sienta que usted está atraída. Hágalo sentir atractivo. Un corto, una cita de dos horas. Es que siguen sin entender este pedo. Y estos son los vatos y las morras. Los vatos pensando que... Pues esto no es un secreto. Esto no es manipulación. Esto es seducción. A la gente le gusta la seducción. A mí me gusta la seducción. Me gusta que me seduzcan. Sí lo sé, claro que lo sé. Igual las morras. Es como a mis compas que me dicen... ¡Eh, compa! ¿Qué pasa si mi morra sabe que sigo el temacho? No hay pedo. No las está engañando. Porque lo que sucede... Pega en los centros de atracción real del cuerpo. Entonces yo veo a una persona atractiva. Y la otra persona ve a alguien atractivo. No importa cómo sucede. Es como decir... Pues tomo clases de baile y por eso bailo bien verga. Pues sí, pero cuando nos vemos, mija... Bailamos y salen chispas. Eso es lo importante, mija. No. Sí me las sé todas. Pero incluso cuando uno reconoce el juego... Y cuando una morra me aplica... Y yo, ah, bonito. Yo lo reconozco, lo disfruto y caigo. Ahí le va, mija. Esto es muy sencillo. Lo primero que tiene que entender es que este pedo es progresivo. Es decir, entre más conoce al vato... Más se va a divertir el vato con usted. Entre más conoce al vato... Más puede sostener interacciones más largas. Es decir... Si usted acaba de conocer al vato... No lo ve a diario, por el amor de Dios... Porque lo va a aburrir. Véalo una vez a la semana. Una vez cada dos semanas. Y en ese momento, mija, cuando lo vea, que se la pase increíble. Acuérdese. Dele. Trátelo bien. Hágalo sentir deseado. Hágalo sentir interesante. Hágalo... Ayúdelo a sentir todas estas cosas. Que siente emociones para que se anclen en su memoria. Y obviamente, al final de la noche, dele algo que no va a olvidar, mija. Dele una experiencia inolvidable. Y luego deje que pase el tiempo. Conforme vayan construyendo una relación más cercana, ya puede pasar más tiempo. Ya ve, mija. Que les andan cipeando gente del más alto valor social. Yo sé de lo que estoy hablando. Porque cuando esas morras que quieren conmigo. Que yo sé que quieren conmigo. Que yo sé que les encanta. Y que yo sé que soy una buena opción para ellas. Yo veo que se sienten a esperar a que las busquen. Y obviamente no las voy a buscar. Y ya y regresan 3, 4 meses después. Ya descartadas. Ay, mi compa, me hace... No, solo si eres bonita, mija. También si le escribe a los no tan guapos. A los no tan exitosos. Usted le escribe a los pinches alfa de más alto valor. Pues obviamente no va a funcionar. Obviamente él les va a contestar. Solo a las que les parezcan atractivas. A mí 15 morras me invitan a salir. Yo les digo que sí a las que me parecen atractivas. El pedo no es que le diga. El pedo es que se vuelva atractiva, mija. Que trabaje en usted. Que aborde vatos que estén en el rango de su valor social. No aborde vatos inalcanzables que usted nunca les va a llegar. Vatos que les están cayendo morras de... Y no es que valgan más. Ya lo dije mil veces. Es que el valor que les da la sociedad por una serie de características hace que los vatos prefieran a esas morras. Y acuérdese que el 13 de agosto que vamos a estar en Guadalajara también las morras son bienvenidas. Así que si hay morras que estén aquí el viernes de morras, que estén en Guadalajara, nos vemos el 13 de agosto. A ver, mija, qué bueno que toque este tema. Porque al final, su ansiedad y su sufrimiento es responsabilidad de usted, no del vato. Y entonces volvemos a preguntar, ¿por qué sufre, mija? ¿Por qué sufre? Porque un vato no le escriba. ¿Por qué le da ansiedad que un vato no la busque? Porque usted se está sintiendo insegura. ¿Y por qué coloca su seguridad ahí? ¿Por qué su seguridad depende de que un vato le escriba o no? No, porque el vato puede estar interesado. El vato la puede encontrar atractiva. Usted podría hasta gustarle al vato. El problema es que usted necesita una reafirmación constante de eso. Por eso se emputa, por eso le duele y por eso le da ansiedad que el vato no le escriba a diario. ¿Por qué necesita eso? ¿Quién le dijo que necesita eso, mija? Usted es preciosa, usted es hermosa, usted es una chingona y usted es súper valiosa. Si no le escriben, no significa nada, mija. A ver, mija, qué bueno que toque este tema. Porque al final su ansiedad y su sufrimiento es responsabilidad de usted, no del vato. Y entonces volvemos a preguntar, ¿por qué sufre, mija? ¿Por qué sufre porque un vato no le escriba? ¿Por qué le da ansiedad que un vato no la busque? Porque usted se está sintiendo insegura. ¿Y por qué coloca su seguridad ahí? ¿Por qué su seguridad depende de que un vato le escriba o no? No, porque el vato puede estar interesado. El vato la puede encontrar atractiva. Usted podría hasta gustarle al vato. El problema es que usted necesita una reafirmación constante de eso. Por eso se emputa, por eso le duele y por eso le da ansiedad que el vato no le escriba a diario. ¿Por qué necesita eso? ¿Quién le dijo que necesita eso, mija? Usted es preciosa, usted es hermosa, usted es una chingona y usted es súper valiosa. Si no le escriben, no significa nada, mija. Y aquí, mija, es donde tiene que entender que está bien, que está bien, que quiere decir que el vato está interesado, que quiere decir que el vato está jugando, está romanceando, la está seduciendo, mija. Déjese seducir, disfrútelo. Y para mis compas, ya ven cómo este pedo se jala y no tiene nada de malo. El chiste es dónde lo está colocando. Si usted lo coloca, mija, en un lugar donde se coloca como víctima y le están haciendo algo porque no le contestan, entonces sí, se va a emputar. Pero si usted lo coloca en un lugar donde entiende que el vato está ocupado porque es un vato de alto valor y a usted le atrae que el vato de alto valor esté ocupado, está bien, no tiene nada de malo. Ahora búsquelo. Y el vato, con lo que usted le dé, por ahí decía, le voy a hacer su postre. Hájale su postre, mija. El vato será recíproco y sabrá reaccionar a eso. Es que vamos poco a poco, mija, de eso va la pinza. El pedo de esto, acuérdese, como le digo a los vatos, cualquier interacción es una oportunidad para la seducción. Entonces, mientras él siga regresando, está generando oportunidades de construir el valor agregado, mija. ¿Qué es el valor agregado? Pues pongas a estudiar el canal, mija, que para eso es el viernes de morras. Y vayas a live en YouTube a las 8 de la noche. Y hoy vamos a empezar temprano. Hoy vamos a empezar desde las 7 y media. Así que nos vemos allá.